Por si el tiempo me arrastra a una playa desierta Hoy cierro yo el libro de la zona muerta Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a una playa desierta Hoy rechazo la bajezada del abandono y la pena Y una página en blanco más Siento el asombro de un trance en un tan solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navaderos Ahora sopla el viento Guardo el mar Que doble luz hace tiempo Ya no subo a la encuesta que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Ni dan los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los parques me pierdo Por sus hojas navaderos Por sus hojas navaderos Ahora sopla el viento Cuando al mar quedo lejos hace tiempo Cuando no tengo barca, vemos mi guitarra Cuando llamo a cantar, mi señor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando al mar quedo lejos hace tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo Cuando no tengo barca, vemos mi guitarra Cuando llamo a cantar, mi señor de la mañana Cuando no tengo barca, vemos mi guitarra Cuando llamo a cantar, mi señor de la mañana Cuando llamo a cantar, mi señor de la mañana Cuando llamo a cantar, mi señor de la mañana